Estamos en el Centro Cívico Bécar, más que un taller, esto es un programa, ya ves la multitud de abuelos que hay, que se llama Abuelos de Cuento y está orientado a la formación de abuelos narradores de cuentos para niños. Este año estamos en 110 más o menos, ya con un cupo cubierto, hay abuelos que todos los años se van integrando y otros que ya son veteranos que van por su tercer, cuarto año de trabajo en esta formación. Básicamente me gusta mucho la lectura, me gusta mucho leerle a los niños. Tengo un nieto de 7 años que le leo desde pequeño y quería interiorizarme más acerca de la literatura infantil. Me gusta contar cuentos, me gusta todo lo que esté relacionado con actuación y ese tipo de cosas y me encanta el agradecimiento de los chicos. Cuando uno va al colegio, cuando va repetidas veces, los chicos vienen, te abrazan, te besan, te agradecen. Me encanta eso. Sin conocerlo, no sé dónde, como un cuento, leí Abuelos de Cuento y me gustó. Llamé, lógicamente tuve que esperar el año siguiente para anotarme. Y bueno, es algo hermoso porque es meterte a tu edad en la infancia. Aquí damos una capacitación. Ellos se capacitan todo el año en literatura infantil, narración de cuentos, tienen cuadernillos de formación teórica sobre infancia, criterios de selección y después hacen una práctica de voluntariado social en todas las escuelas del municipio y en eventos especiales como la Feria del Libro, Expocultura, todo eso. Desde el año 2007 empezamos, en realidad, digamos, empezamos lentamente con un grupito de 20 alumnos. Yo hace mucho tiempo que trabajo con adultos mayores en formación de mediadores de lectura y bueno, fuimos creciendo año a año. Lo recomiendo porque quien lo dirige es absolutamente preciosa como persona, tiene una energía muy balanceada y es muy lindo estar acá. Me parece genial, me parece genial. Realmente ayuda a la cultura, sobre todo los introduce a los chicos de primario a la lectura. Pero me parece muy importante porque es tener en cuenta al vecino. El vecino no hay una edad determinada, es un vecino. Es un programa gratuito, no tiene ningún costo. Sí tiene un requisito que es un gran compromiso en relación a dar su tiempo sin pedir nada a cambio tampoco, así como nosotros les damos la capacitación. No. No. No.